Así comenzaba el incendio en Castrelo de Miño, en Galicia. El sonido del agua quedaba acallado por el fuego. Ahora evoluciona favorablemente. Los bomberos lo han estabilizado y se centran en las labores de prevención. Estamos terminando de enfriarlo. Como en Pujerra, Andalucía. Hace un mes quedó extinguido, pero las reproducciones han vuelto. Clave para que acabe en cuanto antes es el batefuego. Le damos a la zona del fuego y sacamos todo el oxígeno. No se dejan atrás las labores de investigación. En la ciudad riojana de Alfaro interrogan a este hombre como presunto autor de un fuego de más de 100 hectáreas. Aún así continúan desatándose nuevos incendios, como el de esta tarde. Una inmensa columna de humo por la quema de cereal en Belilla de San Antonio, Madrid. También desde el aire se ve a Mijas con unas 2.000 hectáreas quemadas. Y muchos de estos incendios obligan a mover el ganado. Las ovejas ya no pueden pastar en Zamora. Por eso han recorrido 30 kilómetros para acceder a nuevas zonas que no estén calcinadas.